Cómo vea, bailando aquí la cumbia Dale Diany, dale que yo te sigo Cómo, ay, hey, 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 hey María, vea, qué estilo, qué porte, qué elegancia Vea, pero no te da vueltas porque me vomito Pa'l otro lado Cuidado con los carros Oiga Diany, pa' aquí pa' llorar Eso de María Cuidado de volumen y ahí está Sí, cómo se baila en rico Y eso que no he desayunado Como, ay María Patrocinado por Sedano Supermarket Una vez que eso Uy, 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 uy Ay María, que no hayan en Colombia Ay, si querés, vean, vean la voz Si querés esta vuelta, si querés Ay María Cómo